Si queremos empezar a vectorizar una imagen o trabajar sobre una imagen para que luego la podamos convertir simplemente en un elemento de trabajo como tal vectorial, vamos a utilizar a partir de esta fotografía una excusa para vectorizar esto incluyendo todos los elementos que se componen. Como pueden ver tenemos una imagen fotográfica que está bloqueada, vamos a crear una nueva capa, voy a seleccionar la herramienta de pluma, en este caso voy a quitarle el relleno y voy a encargarme simplemente de tener, en este caso con la pestaña de color, un trazo negro. Hay que tomar en cuenta que aquí vamos a hacer un seccionamiento por esta parte, tomar en cuenta esto como si fuera todo un casco completo y a partir de ahí vamos a empezar a generar cierto tipo de elementos. Aquí lo que voy a hacer es empezar a dibujar este elemento, ya saben que paro siempre al final de nuestro último nodo y eso va a permitir que si bien yo genero los nodos de tensión, no me genera la contraforma que a veces es tan incómoda de resolver, sino que simplemente parte de nuevo y nos permite ir generando un tipo de trazado que es muchísimo más, digamos que calculado, premeditado y con el cual podemos resolver nuestro ejercicio de manera adecuada. Entonces vamos a ir aquí generando este pequeño saliente. Aquí ya estamos saliendo de la parte más compleja, sabemos que aquí le damos angulación. Empezamos a darle nuestra forma a esta primera etapa de la vectorización de la forma. Vamos a venir hasta este punto. Aquí venimos hasta este pequeño punto. Lo importante es primero determinar todo un perfil, toda una silueta con la cual podamos trabajar. Y sobre esa primer silueta, aquí por ejemplo, no logramos hacer el recorte del punto de ancla, sino que nos haya generado una curva, simplemente con CTRL-Z o CMD-Z en Max se devuelve. Y aquí estamos llegando al final de nuestra curva. Inicialmente vamos a hacerlo muy básico, solamente con componentes, nada gradaciones todavía, sino elementos base. Entonces, en el relleno yo voy a utilizar un punto de color, que posiblemente sea un amarillo, pero como trabaja con tonos intermedios y todo este tipo de cosas, haciendo doble clic sobre lo que es el relleno, voy a elegir un tono más vibrante, más intenso, que nos permita trabajar sobre él como parte de la lógica. Por el momento está ese aspecto, voy a ocultarlo. Quiero empezar a generar diferentes tipos de bloques o formas que van a terminar convirtiendo el objeto en un elemento con diferentes volúmenes. Entonces empecemos a pensar en grupos de sombras. Ya vamos a ver luego cómo hacemos el proceso de restar o intersectar. Yo puedo tener diferentes formas de trabajarlo. Puedo pensar en que aquí puedo tener dos o tres volúmenes pensando en la sombra. Y podría pensarlo desde la siguiente perspectiva. Crear una capa, en lo que yo voy a crear aquí una serie de sombreados. Yo voy a hacerlo más orgánico. De esta manera. Y voy a hacerlo en varias etapas. Por el momento voy a hacerlo hasta aquí. Y para no hacerlo demasiado, usando la precisión, voy a tomarme la molestia de hacerlo de esta forma. Claro, ¿para qué lo voy a hacer de esta forma? Voy a utilizar nuestro buscatrazos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Simplemente voy a colocar un tono de color más oscuro. En este caso, por ejemplo, voy a poner un tono un poco más oscuro y más verdoso. Lo suficiente para ver una diferencia. Voy a activar este, pero claro, yo podría perder este elemento. Entonces lo que voy a hacer es sacar un duplicado, digamos que de esa capa. Yo oculto mi base original y lo que voy a hacer es una intersección entre este color que está de frente y este color de fondo. Ya sabemos que la intersección resalta lo que sería el objeto que yo tenga en primer plano. Claro, me queda en la capa superior, que era la capa que teníamos de forma. Y ya tenemos dos elementos propios de esa capa. Ya podría borrar esta. Y tendría ya una primer parte de esta sombra. Si yo quisiera, en un momento determinado, por ejemplo, darle un poco más de sombra a esto, puedo trabajar de manera en el que yo tenga, aquí en una nueva capa, un segundo énfasis de sombra, un poco más oscura. Coloco un tono todavía más oscuro de color, que puede ser todavía un poco más verdoso. Por los reflejos que tiene en este caso. Y vamos a duplicar esta capa 3 en este caso. Prendemos esta capa y tendiendo la intersección entre las dos, vamos a tener, ok, en este caso, por ejemplo, nos toca tener, ya fijo esto, perfecto, tenemos estas dos. Tienen que estar superpuestos en este caso, tenemos este trazado, los dos están superpuestos. Selecciono este, ya tenemos los dos seleccionados y ya me hace el recorte de esta zona. Yo enciendo ya mis dos capas posteriores, ya pueden ver que tengo tres niveles, digamos, que de sombra, con respecto a lo que sería la imagen, en este caso, en la parte inferior. Si yo veo que, por ejemplo, esta sombra sube demasiado, pues yo puedo utilizar, en este caso, la herramienta de edición directa, corregir parte del proceso, hacerlo un poco más refinado, y de esa manera ir avanzando con lo que sería el trabajo por capas de vectorización, que posteriormente vamos a llevar a aplicarle sombras y a tener todos los elementos unidos. Y de esa manera ir avanzando con lo que sería el trabajo por capas de vectorización,